El día de hoy en Hablemos de Competencia abordaremos uno de los conceptos más importantes para el análisis de competencia económica, el concepto de mercado relevante. ¿En qué consiste? ¿Cómo lo aplican las autoridades de competencia económica? ¿Y cuáles son los retos que enfrenta este análisis en el nuevo entorno digital? Son solo algunos de los temas que abordaremos en esta sesión. Acompáñenos. El día de hoy para hablar de mercado relevante nos acompaña el maestro Junior Sánchez Cuevas, quien es Coordinador General de Investigaciones de Mercado en la COFESE, la Autoridad de Competencia Económica en México. Junior, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal Oscar? Buenas tardes a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan. Gracias primero por la invitación a todos los integrantes de Hablemos de Competencia. Es un honor para mí estar con ustedes y espero que lo que aquí pueda compartir sea de utilidad y no sea un desperdicio de tiempo. Quiero mencionar que las opiniones que acá pueda comentar son a título personal y por tanto la responsabilidad de los errores que pueda llegar a cometer al emitir un juicio, una opinión o un comentario, pues son de mi entera responsabilidad y exime a la comisión de cualquier opinión personal sobre esto. No, Junior, el gusto es nuestro de tenerte aquí en esta sesión. Y bueno, ya para entrar en materia, me gustaría preguntarte, si tuvieras que definir el concepto de mercado relevante en la manera más simple que pudieras, ¿cómo lo definirías? ¿Qué es para ti el mercado relevante? Yo partiría de una definición más o menos adoptada a nivel de distintas jurisdicciones y se definiría como el conjunto de productos y zonas geográficas en las que ciertos productos tienen presión o ejercen presión competitiva entre sí. Es decir, los productos o el conjunto de productos que son sustitutos cercanos entre sí y eso engloba las áreas o el área geográfica, distintas áreas geográficas. Incluso existe un tercer elemento que puede ser definido como el tiempo y esta parte de sustitución temporal, que más adelante seguramente platicaremos acerca de algunas definiciones de mercado en donde podemos tener mercados temporales o mercados relevantes definidos por la temporalidad en que un producto se comercialice. Este ejercicio de delimitar ciertos productos en ciertas zonas geográficas en los que estos ejercen presión competitiva, ¿para qué lo utilizan las autoridades de competencia? ¿Cuál es la utilidad práctica que tiene definir o delimitar un mercado relevante? Considero que antes de contestar la pregunta de cuál es la utilidad práctica, primero introduzcamos un concepto adicional que creo que es uno de los conceptos más importantes en política de competencia económica, que es el concepto de poder de mercado. El concepto de poder de mercado no se entiende, o más bien al revés, la definición de mercado relevante no se entiende sin el concepto de poder de mercado. Lo que las autoridades de competencia analizan generalmente es pues estas condiciones de competencia o la estructura de competencia que existe entre distintos agentes económicos, o empresas en una determinada área o zona geográfica y parten de tener preocupaciones de competencia económica, ¿no? Y tener preocupaciones de competencia económica implica en un modo o en cierto grado establecer si uno o más agentes económicos o empresas tienen o cuentan con poder de mercado, y cuentan con poder de mercado en un mercado definido, ¿no? Entonces, para tú poder hacer, o para que las autoridades puedan llevar a cabo este ejercicio, establecer o definir si una empresa tiene poder de mercado, necesariamente se debe de definir un mercado relevante. Entonces, es ahí en donde cobra relevancia la definición del mercado relevante. Entonces, esa es la utilidad práctica, ¿no? Definir este conjunto de productos o zonas geográficas en donde existe presión competitiva entre estos productos, de tal forma que a partir de ahí se pueda definir si se cuenta o no con poder de mercado. Entonces, Junior, siguiendo tu respuesta, el mercado relevante no tiene un fin en sí mismo, sino es una herramienta para cuantificar, en este caso, como nos explicas, poder de mercado. Y quisiera preguntarte, entonces, la concepción más básica asociamos en la política de competencia, poder de mercado, quizá con prácticas de abuso de dominancia. ¿Considerarías que la definición de un mercado relevante solo aplica para análisis de prácticas monopólicas relativas, como la señala el derecho a la competencia mexicana o estas conductas de abuso de dominancia, o sirve para cuantificar otras cosas más allá de poder de mercado? Yo creo que la definición de mercado relevante no está constriñida a la evaluación de prácticas monopólicas relativas, o digamos, abuso de dominio, si se quiere ver en otras jurisdicciones. También están las conductas explotativas o las unilaterales, y también podemos observar que cuando se hace investigación sobre fusiones, pues también está presente la definición de un mercado relevante. Es importante la definición de un mercado relevante, como decía, lo que la autoridad o las autoridades de competencia observan son las preocupaciones de competencia económica en un determinado mercado. Entonces, si la empresa A y B se quieren fusionar, pues entonces la autoridad de competencia debería observar si a partir de esa fusión, en un mercado relevante o en el mercado relevante, pudieran existir preocupaciones en materia de competencia. Es lo mismo que en el caso de conductas unilaterales, explotativas, o digamos, las relativas llamadas en México. Entonces, a la pregunta, no es exclusivo de prácticas monopólicas relativas. De acuerdo. Y siguiendo esta teoría, entonces, en delimitar un mercado en el cual las autoridades de competencia llevan a cabo su análisis, ¿por qué en algunos procedimientos, por ejemplo, de ciertas autoridades de competencia, no se analiza un mercado relevante? Y lo pongo, por ejemplo, en el caso de cárteles o de conductas de corrupción. ¿Por qué en ese tipo de investigaciones no es necesario o las autoridades no llevan a cabo un análisis de mercado relevante? Entonces, estas prácticas que son dañinas por sí mismas al proceso de competencia deben de ser sancionadas o son sancionadas. Entonces, por ese tema no es necesario definir un mercado relevante porque no estamos observando el daño en un mercado, sino por la acción de, esta acción de carterización de dos o más empresas. Muchas gracias por la respuesta. Creo que fue bastante clara y que se apareja este efecto que tiene una carterización que es ilegal de pleno derecho, ¿no? O es nula de pleno derecho. Y siguiendo un poco la definición que nos habías dado anteriormente, nos platicabas que un mercado relevante tiene ciertas dimensiones o ciertos elementos que cobran mayor relevancia. ¿Nos podrías hablar un poco más de estos aspectos que la teoría llama dimensión producto, dimensión geográfica, entre otros? ¿También hablabas de una dimensión temporal? ¿Nos podrías explicar un poco en qué consiste cada uno de ellos? Claro, en la parte de la definición como tal, digamos, traté de dar una definición lo más básica posible. Sin embargo, abundando un poco a esta definición, tenemos dos elementos bastante claros y que así son definidos en la teoría y en la práctica, la parte de la dimensión producto y la parte de dimensión geográfica. La dimensión producto son estos, este conjunto de bienes o servicios, eso sería el producto, bien o servicio, que ejerce o que se ejerce en presión competitiva entre sí. Y la dimensión geográfica es o son las zonas en las cuales un producto puede sustituirse con otro, es decir, puedes tener el mismo producto en la zona, el producto A en la zona X y el producto A en la zona Y, en la zona geográfica, el espacio geográfico. Entonces, podemos considerar que la zona X y la zona Y geográficamente están en el mismo mercado relevante si estableciendo y digamos el análisis de sustitución y considerando y tomando en cuenta los costos de transporte de la zona X a la zona Y, este producto A puede ser intercambiado, ya sea por los consumidores o por los oferentes de una a otra zona. Entonces, esa sería la parte geográfica. Digamos, hay que hacer el proceso de análisis de sustitución entre ambas zonas y de ese análisis podemos obtener la dimensión geográfica. Hablaba de una tercera condición, que es dimensión, es la parte temporal, en ciertos productos no necesariamente se presentan a lo largo de todo el año. Entonces, hay muchos ejemplos de estos tipos de productos que son temporales y en cierta temporalidad del año, pues no puedes hacer un análisis de sustitución porque no existe el producto. Sin embargo, cuando existe o cuando tiene su producto de temporada, sí puede ejercer presión competitiva a otro producto que puede estar presente en el mismo tiempo. Entonces, esta parte temporal también debería de jugar un papel importante en la definición del mercado relevante. Otra, digamos, otro punto importante en la dimensión temporal tiene que ver con, no sé si más adelante podemos ir diciendo o enunciando la manera en cómo se va generando, cómo se va definiendo el mercado relevante, pero para adelantar, lo que sí puedo mencionar ya desde ahorita es que la dimensión temporal juega un rol importante en la sustitución tanto de la oferta como de la demanda. En el análisis de sustitución, cuando nosotros observamos o cuando las autoridades observan esta parte de sustitución por el lado de la oferta, se puede observar que ciertas empresas pueden en un tiempo razonable, generalmente menos de un año o entre seis meses y un año, establecer o acondicionar sus líneas de producción de un producto B para producir un producto A, si esto es rentable. Entonces, todos los productos pueden tener un grado de sustitución, pero este grado de sustitución debe de ser, para considerarlos dentro de un mismo mercado relevante, debe de ser un grado de sustitución bastante alto, es decir, casi uno a uno. Entonces, las empresas generalmente tienen líneas de producción del producto A y con ciertas modificaciones pueden producir B o incluso pueden cambiar de giro. Este cambio de giro no implica necesariamente que el producto A y B estén dentro del mismo mercado relevante, porque debemos observar si fue, digamos, en un tiempo razonablemente corto o bajo, digamos, menos de un año, si es rentable además y si es eficiente. Entonces, estos tres elementos, digamos, de la dimensión temporal deben de estar presentes también en el análisis de sustitución producto y en la dimensión, producto, perdón, y la dimensión geográfica. Muchas gracias. Y justo como lo mencionas, una de mis siguientes preguntas iba encaminada a cómo llevan a cabo las autoridades de competencia en la práctica su análisis para definir un mercado relevante. Ya nos has comentado un poquito de cuáles son los aspectos que se consideran en general en un análisis de mercado relevante, pero no sé si nos puedas platicar un poco más. Por ejemplo, del lado de la autoridad les llega una denuncia o tienen que analizar cierto caso. ¿Cómo inician este análisis de mercado relevante? Existen ciertos pasos, hay que delimitar primero el producto, ver las áreas afectadas, etc. ¿Cómo lo llevan a cabo en la práctica? Me parece que el análisis del mercado relevante para la definición del mercado relevante tiene que tomar en cuenta o tiene que ser caso por caso. Es decir, si la autoridad tiene una investigación sobre fusiones o si la autoridad tiene una investigación sobre abuso de dominio. Porque, digamos, en la teoría tenemos esta herramienta del monopolista hipotético del SNIP test que nos permite establecer si ciertos productos o ciertas zonas geográficas se ejercen presión competitiva entre sí. Sin embargo, llevar a cabo esta herramienta, es decir, hacerla práctica, es un tanto difícil por los datos con los que pueda contar la autoridad de competencia. Entonces, si no tenemos estos datos, generalmente existen otras herramientas indirectas que nos permiten conocer si dos productos se ejercen presión competitiva, si son sustitutos cercanos o no, o si dos zonas geográficas pueden estar vinculadas a un mismo mercado relevante. Y como decía, existen diversas herramientas, desde econométricas hasta cualitativas. Una de las herramientas, digamos, usadas en diversas autoridades es, por ejemplo, la correlación de precios, que es una prueba bastante sencilla. Sin embargo, pues hay que tener también cierto cuidado al utilizar estas pruebas econométricas para tratar de definir el mercado relevante. Primero, voy a hablar de diversas pruebas o métodos que nos pueden ayudar a definir el mercado relevante. Como decía, una de las pruebas que se empezaron, o que se empezó a utilizar para la definición del mercado relevante tiene que ver con la correlación de precios que fue propuesta por Stirling y Sherwin en el 85 y sigue una lógica, digamos, bastante sencilla. Es una lógica de definición de Marshall en la que nos dice que el mercado de un bien es una zona en la que el precio de esta tiende a la uniformidad. Entonces, la prueba de correlación lo que nos dice es si dos series de precios pues se van siguiendo. Sin embargo, como dije, a pesar de que es una prueba bastante sencilla, también tiene otras implicaciones. Debemos observar, por ejemplo, en esta prueba, si no se trata de una correlación espuria, si se tratara de una correlación espuria, por ejemplo, pues entonces, a pesar de que el número, o que el numerito reportado en la prueba de correlación sea bastante alto, pues no tenemos evidencia de que dos productos que se siguen en los precios formen parte del mismo mercado relevante. Entonces, una de las conclusiones de esta prueba es más bien lo contrario, que si dos productos no están correlacionados o los precios de dos productos no están correlacionados en el tiempo, es una evidencia de que no están en un mercado relevante. Sin embargo, cuando tenemos una correlación bastante alta, no podemos argumentar en favor de que esté en un mismo mercado relevante. Para eso tenemos otras herramientas. Está, por ejemplo, habría que agregar una prueba de causalidad, una prueba de cointegración, pruebas de diferencias de precios, que también, digamos, cae un poco en la misma lógica de la definición de Marshall sobre el mercado de un producto. Sin embargo, en esta última prueba de diferencia de precios, tenemos un pequeño problema que tiene que ver con no podemos observar si dos productos se ejercen presión competitiva entre sí o no. Por ejemplo, puede ser que el precio del producto A sea del doble del producto B. Sin embargo, un incremento en el precio del producto A puede ser que no tenga implicaciones en el producto B. Entonces, a pesar de que es una prueba que nos puede ayudar a definir si dos productos tienen precios homogéneos, no podemos encontrar esta otra evidencia de si tienen o de si se ejercen presión competitiva entre sí. Voy a tocar otro punto acerca de cómo definir qué es la parte de las características. Creo que es una parte importante y fundamental comentar que las características de los productos, de dos productos, por ejemplo, nos pueden ayudar para definir un mercado relevante, pero también debemos de ser cuidadosos y cautelosos al decir o al mencionar que por el simple hecho de tener características similares, dos productos formen parte del mismo mercado relevante. Existen productos con características diferentes que pueden formar parte del mismo mercado relevante. Creo que uno de los ejemplos habituales para decir que productos con características diferentes forman parte del mismo mercado relevante pueden ser los medios de transporte. si tenemos una ruta de la zona A a la zona B que puede ser cubierta con avión, con tren o con autobús, probablemente el avión y el tren no formen parte del mismo mercado relevante, tienen características diferentes y a su vez puede ser que una ruta de autobuses en la misma ruta de A a B sí forme parte de un mismo mercado relevante con el tren. El tren y el autobús evidentemente tienen características como productos diferentes y por ese hecho no es que no formen parte del mismo mercado relevante. Entonces, aquí hay que tener cuidado si bien es un elemento que hay que aportar en la definición del mercado relevante no es, creo, una prueba madre. Ahora, para regresar un poco a la lógica del SNIP test es las elasticidades y como mencionaba no necesariamente tenemos todos los datos o se tienen todos los datos pero hay casos en los que sí se puede hacer esta estimación de las elasticidades. En particular, a veces se interesa sobre todo la parte de las elasticidades cruzadas que nos permiten identificar cuál es la presión competitiva entre un producto A y un producto B. entonces existen una serie de modelos econométricos para tratar de estimar o estimar estas elasticidades y hay que tener cuidado como en todos los casos de estimación con ciertos elementos la robustez del modelo identificar si el modelo está bien establecido primero teóricamente y después en la práctica ver que los supuestos del propio modelo se cumplan y identificar que los estimadores finalmente sean estadísticamente significativos. Creo que son una serie de elementos que tomados en su conjunto nos pueden ayudar a definir el mercado relevante en su dimensión producto. En la dimensión geográfica podemos tomar la misma idea del SNIP test digamos de la sustitución entre la zona A y la zona B y hacer igual estas pruebas y adicionalmente en una parte de la dimensión geográfica hay otros elementos que se han tomado en cuenta por distintas autoridades de competencia una de las primeras pruebas para establecer la dimensión producto es la del Singa Hogarty de precisamente el Singa y Hogarty en 1973 en la que se analiza cuál es la cantidad o digamos la cantidad de producto que entra de fuera hacia un mercado y cuál es la cantidad del producto digamos relevante que está saliendo de esa zona hacia afuera y se establecieron ciertos umbrales para definir cuándo si agregar a una zona dentro del mercado relevante geográfico y cuándo no hay distintos umbrales uno de los umbrales más utilizados es el de 90-10 es decir que el 90% de lo que se consume dentro de una zona geográfica sea producido dentro de la misma y solo el día sea importado y viceversa que se exporte solo el 10% pero digamos este umbral puede cambiar existe otro método en el que se establecen zonas geográficas de influencia de un agente económico se pueden establecer isocronas que un agente económico tiene competencia o no y bueno en fin podemos obtener pues otras herramientas que agrupadas pues finalmente tengamos una definición de mercado relevante en su dimensión geográfica y producto nos has hablado de toda esta serie de herramientas económicas con las que se lleva a cabo un análisis o una definición de mercado relevante y quisiera preguntarte si alguna de estas tiene alguna dificultad en su aplicación con las nuevas tecnologías con las nuevas industrias que cada vez están en una nueva era digital ¿las autoridades de competencia enfrentan nuevos retos para definir un mercado relevante en estos sectores digitales? desde mi perspectiva creo que estas herramientas pueden ser utilizadas para la definición de mercado relevante en mercados digitales sin embargo pues siempre hay retos ¿no? y creo que a partir de uno de los primeros casos de mercados digitales podemos observar que si existen retos adicionales creo que uno de los primeros retos que salen a la luz es precisamente la utilización del SNIP test el SNIP test para su funcionamiento requiere de un precio positivo porque la lógica es hacer un incremento en el precio pequeño significativo no transitorio y cuando tenemos mercados digitales en algunos casos sobre todo en los casos de plataformas pudiera ser que un lado de la plataforma no tenga un precio positivo es decir su precio sea cero generalmente al consumidor final pues no le cobran no tiene una cuota él paga el precio del producto pero la plataforma en sí no le cuesta del otro lado si tiene un precio le cobran a los a los vendedores o a los proveedores de los productos cuando tratamos de hacer un SNIP test en este mercado pues que vamos a tomar primero existe un primer reto y creo que está bastante discutido con los teóricos de todas las jurisdicciones y académicos primero debemos definir si un mercado digital digamos de plataforma tiene que ser tomado en cuenta ambos lados de la plataforma o todos los lados de la plataforma en una sola en un solo mercado relevante o separarlos ese es un primer reto un segundo reto es la aplicación de este SNIP test no pudiera entenderse porque en alguno de sus lados no tienes un precio positivo entonces ¿cómo vas a hacer el incremento de un precio cero un 5 o 10% de cero pues sigue siendo cero entonces no aplica digamos esa parte sin embargo también existen otros elementos una prueba muy parecida que tiene que ver con calidad del servicio del producto y en este caso lo que se hace es una disminución igual no transitoria de calidad y entonces digamos es adecuar ciertas herramientas aunque es una prueba diferente también podría hacerse esta prueba es más cualitativa y tenemos que definir también estos parámetros de cuando un decremento en calidad se implica pues una disminución de rentabilidad o que no sea rentable esta disminución entonces para poder hacer una definición y hablando de la parte geográfica de un mercado digital creo que existen ciertos elementos que también nos permiten suponer que podrían tener un alcance mucho mayor digamos no no acotar un mercado relevante sino dejarlo más amplio y solo por mencionar algunas cosas digamos o mercados digitales en general se salta en esta barrera geográfica y lo que debemos analizar en estos casos pues son otros elementos como cuáles son digamos las normativas que deben de seguir estos mercados o si en cierto país existe una restricción para comercializar cierto producto y en otro no entonces pudiera ser sobre todo en la Unión Europea luego se generan mercados relevantes comunitarios en donde está toda la comunidad europea porque no existen ciertos límites geográficos y más o menos digamos creo y considero que los mercados digitales pues van tratando de saltarse esa barrera de tal forma que pues podemos creo en estos mercados digitales tener definiciones geográficas más amplias pero pues siempre están hay que considerar estos factores de acuerdo usaste un término en tu respuesta que me llamó mucho la atención el término de mercados de plataforma y quisiera preguntarte si cuando la autoridad o cualquier persona que lleve a cabo un análisis de mercado relevante sobre mercados digitales siempre se va a encontrar con un mercado de plataforma o son cosas distintas está permeado el uno del otro que podrías decirnos al respecto antes de pasar para analizar si dentro de un mismo mercado se deben englobar dos lados de una plataforma considero que generalmente puedes encontrar mercados digitales de plataformas pero no necesariamente todos los mercados de plataformas son digitales y viceversa no todos los digitales son mercados de plataforma pero digamos actualmente creo que vemos muchos mercados digitales que si son mercados de plataformas son mercados de plataformas pero digamos hay mercados de plataformas que no son digitales y hay mercados digitales El concepto de mercados de plataforma es muy complejo. Nos gustaría que en una sesión posterior nos explicaras y nos concentremos completamente en este concepto de mercado de plataforma, pero volviendo un poco al mercado relevante en general. Si tuvieras que atribuirle un porcentaje al éxito de una investigación o de un análisis de competencia, sea lo que sea, por abuso de dominancia, por condiciones de competencia, por autorizar o no una concentración, si tuvieras que atribuirle un porcentaje en el éxito de un análisis de competencia a la definición de mercado relevante, ¿cuál le pondrías? ¿Cuál crees tú que es la relevancia de definir correctamente un mercado relevante para el análisis de competencia? Como dije, creo que regreso al comentario inicial. El mercado relevante es útil en tanto a partir de ahí se hace el análisis de competencia en ese mercado. Por como entiendo la jurisdicción mexicana y en algunos otros casos de fusiones y de análisis de prácticas monopólicas, la definición de mercado relevante en sí misma puede ser compleja, pero además es importante. Hacer una buena definición de 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 mercado relevante es importante porque es un elemento a partir del cual tú haces el siguiente análisis. Si la definición de una buena 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 definición de mercado relevante, si la definición de mercado relevante es errónea, en tribunales se puede caer tu definición o la definición de mercado relevante y por tanto el análisis que se haga sobre poder de mercado o sobre poder sustancial de mercado en México o sobre las preocupaciones de competencia si se tratara de una fusión, pues entonces estaría un poco sesgado. O por no decir menos, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, hacer una definición de mercado relevante debería de ser una de las tareas más importantes. ¿Cuál es el porcentaje? No lo sé y no podría dar una cifra, pero me queda claro que es importante en tanto sobre eso se construye el análisis posterior. Atribuirle un porcentaje efectivamente sería algo muy complicado. Sin duda, por tu respuesta nos queda claro que es fundamental la definición correcta de un mercado relevante para el análisis. Y en razón del tiempo, estamos cerrando esta entrevista. No sin antes agradecerte, Junior, tu participación con nosotros. Esperamos que puedas acompañarnos en otras sesiones para hablar un poco, por ejemplo, de mercados de plataforma. No sé si tengas algún comentario adicional para cerrar este tema, esta pequeña charla sobre mercado relevante. Yo creo que para concluir me gustaría mencionar que, solo para redondear la idea, existen muchas herramientas econométricas o, digamos, cualitativas que nos ayudan a definir un mercado relevante. Debemos de considerar todas las técnicas posibles para generar una buena definición de mercado relevante, ya que es un elemento importante en el análisis de competencia de todas las jurisdicciones. Y, pues eso nos ayuda o le ayudaría a las autoridades de competencia que en eventos posteriores a su resolución o a su definición, pues no, digamos, sea una resolución con bastantes fundamentos y que no se caiga, como se dice tradicionalmente en tribunales. Y, pues, agradecerles a los integrantes hablando de competencia por la invitación y, claro, que sí, estaremos acá si nos vuelven a invitar, por supuesto que sí. Con mucho gusto, Junior. Y, pues, bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión de Hablemos de Competencia. Les recordamos que visiten hablemosdecompetencia.com, así como nuestras redes sociales, para que estén en contacto con todo el contenido que genere el foro para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, Junior. Nuevamente, gracias por esta charla y por estar con nosotros el día de hoy. Y, bueno, nos vemos en siguientes sesiones de Hablemos de Competencia. Muchas gracias.